El sabor ecuatoriano calentó la fría noche primaveral en Barcelona, España, cuando miles de compatriotas celebraron junto al presidente Rafael Correa la noche cultural al inicio de su gira académica de cinco días a Europa. El Teatro Forum de las Artes, cerca al mar Mediterráneo, con capacidad para 4.000 personas, resultó pequeño para recibir a los ecuatorianos que de distintas ciudades de la Cataluña arribaron a ese lugar para escuchar el mensaje del presidente Correa y participar del evento artístico. Todos estamos alucinando por los cambios, las carreteras, todo realmente el proyecto que ha hecho es indiscutible, no hay manera de decir no. Todos de hecho estamos pensando en ir a visitar e incluso quedarnos en Ecuador. Alegría, bailes, canciones y muchos recuerdos marcaron la jornada. Miles de voces corearon las tradicionales canciones ecuatorianas mientras el tricolor nacional invadía el ambiente en banderas y camisetas de los presentes. Los ecuatorianos radicados en distintas ciudades de la provincia de Cataluña enviaron sus saludos a sus compatriotas y agradecieron al presidente Rafael Correa por la ayuda brindada en el tema de las hipotecas y por los cambios realizados en el Ecuador. Todos reconocemos la valía y la transformación que le está dando al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, con su política en beneficio de la sociedad, en beneficio de la educación, de la medicina. Me siento orgullosa de pertenecer a esta revolución ciudadana. Rafael Correa, uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador, en realidad es una persona muy humanitaria, muy solidaria, se preocupa mucho por la gente más necesitada. Querido presidente, todos los ecuatorianos nos llevamos aquí en el corazón porque usted es un verdadero presidente, nuestro padre de nuestra patria. Con imágenes de Bolívar Ayala desde Barcelona, reportó Julio César Arbanza, El Ciudadano TV.